Por el poder de Ra, Moth, Noth, Gnum, Ptah, Neftys, Megbet, Sobek, Sagmet, Sokar, Selket, Resh, Quatet, Moth, Noth, Hemsut, Devnut, Hengbet, Mothet, Ra, Moth, Noth, Hemsut, Devnut, Sokar, Selket, Sesh, Moth, Sabe, Wacha, Hengbet, Mothet, Neftys, Ra! Con que tienes amigos de influencias, y que fuera de combate nos pondrá... Ay, perdónenos vuestra excelencia, pues nuestro gran poder comprobarán, verán... Pues a las Grandes Ligas vas, a las Grandes Ligas vas... Oh, qué bueno... ...gestos y conjuros, dejarán seguro que a las Grandes Ligas vas... Pues a las Grandes Ligas vas... En Grandes Ligas tú ya estás... Basta, no seas necio... ¡Mira qué hechicero! Tu poder demostrarás... Tu poder demostrarás... Recoge tu varita... En Grandes Ligas tú ya estás... Oh, Luz va a obligarte, vas a arrodillarte... Ante nuestra potestad... Te descubrirás... Te defenderás... Te defenderás... Más rencor tú no verás... Nuestro acólito será... Pero antes te has de inclinar... Por esta vez será tu ruina... Pues en las Grandes Ligas... 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 Muchas más...